Bueno, hermanos queridos, hubo un pastor que escribió un libro donde él cuenta una historia donde hace muchos, muchos años, cuando él era más joven, dice que él tenía el deseo de que una amiga suya o una conocida suya pueda conocer al Señor Jesús. Él ya era cristiano en ese tiempo de su juventud, pero ella todavía no. Y entonces él y sus amigos querían, ¿cómo queremos que fulana también ya sea cristiana? Sí, ellos estaban orando, le estaban evangelizando. Y después llega un momento donde se hace un concierto, un concierto cristiano, donde iba a haber un predicador, donde iba a dar la palabra. Y pasa lo siguiente, se hace el concierto, luego sube una persona a predicar y él, como era un concierto juvenil de juveniles cristianos, dice que se para a este predicador y empieza a hablar sobre la importancia de guardar la virginidad, la importancia de guardar la sexualidad para el matrimonio. Y entonces él empezó a decir, miren, ustedes no se guardan de la inmoralidad sexual, usted puede encontrar enfermedades, enfermedades de transmisión sexual. Ustedes no se cuidan esa área, puede haber embarazos no deseados. Yaquenlo así, yaquen con esto. Y empezó a dar así algunas cifras, algunos datos, como hay gente que aborta, producto de una relación no deseada probablemente. Y empezó el predicador a dar ese tipo de mensaje. Y luego dice que él saca una rosa, voy a usar este papel como si fuese una rosa, y dice él, miren qué linda es esta rosa, recién cortada, sus pétalos son lindos, qué lindo color. Y ahora yo le pido, y dice que había mil personas aproximadamente dentro del recinto, del público, y les dice, ahora yo creo que esta rosa pueda pasar por cada mano que está en este concierto, y él siguió predicando, siguió predicando aquí, y luego se le da esa rosa nuevamente, y ya estaba marchitada, ya estaba un poco así, ya manoseada, digamos, ya no tenía esa belleza que estaba al principio, porque la gente agarró, tocó, se cayó, quién sabe qué habrá pasado por el camino. Y entonces él dice, agarra la rosa y dice, miren, esta rosa ya está rota, está fea, está ya caído, ya perdió esa belleza que le mostré hace rato, y así mismo son ustedes, si ustedes no se guardan su sexualidad, su virginidad, así van a ser como esta rosa totalmente ya corrompida. ¿Y quién le va a querer a una rosa como esta? ¿Quién le va a querer a alguien así como vos, que ya está metido en todo tipo de inmoralidades? Y dice que, este predicador cuenta, yo ahí me agarré la cabeza, esta chica que viene del mundo, el mundazo, más o menos, y este tipo empieza a hablar de esa manera, decía, se volvió loco. Y después esta chica dice que empezó, después de eso se quedó un poco callada, pensativa, no hablaba, y le parecía raro a la persona, a su amigo y a su grupo de amigos, y dice, qué raro, qué te pasa, y él pensaba, o sea, antes le llegó la palabra, y ya se estaba convirtiendo, ya era así, ya estaba esperanzado. Y después pasó esa noche, en la semana, y dice que no apareció la chica, no apareció. Y luego de unos días, un tiempito, se encuentra otra vez con ella. Y dice que hablando, hablando, hablando ahí, le pregunta, le mira a los ojos a este hombre, y sincera, y directamente le pregunta, ¿Vos crees que yo soy una rosa rota? ¿Vos crees que yo soy uno de esos? Dice que ella estaba afligida, estaba con dolor en lo más profundo de su corazón, porque siente que todo lo peor que pudo haber hecho en su vida, lo hizo, y que ya no había chance para ella, ya no había oportunidad, ya no había restauración, ya no había caso con ella. Así se sintió ella después de escuchar ese mensaje. Y es muy interesante lo que le respondió esta persona. Y le dijo, no, 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 es así, le dice, porque justamente Cristo viene para salvar y rescatar a esa rosa. Justamente Cristo viene para restaurar la rosa que está rota. Entonces, no importa tu condición, le dijo, Cristo viene y te va a salvar tal cual vos estás. Y ahí le dio él nuevamente un mensaje de esperanza, de ánimo a esta mujer. Y eso es muy interesante, que cuando hablamos de la santidad de Dios, muchas veces podemos caer en este tipo de ideas, también como la de este predicador que habló de la rosa. Podemos caer en ese tipo de ideas, en donde creemos que la santidad es como una especie de moralidad nada más. Que la santidad se trata de un cierto código de conducta y que así estas son las reglas que debes obedecer. Esto no hagas. Y esa es la santidad en la vida del creyente, ¿verdad? Así muchas veces nos venden esa idea. Y que eso es la santidad, que si vos ya perdés ciertos códigos de tu conducta, ahí ya caíste y ya no hay caso contigo. O si no, también se tiene la idea que la santidad es algo luego que ya no se puede lograr. Ya es luego, estamos en un mundo tan caído, tan perdido, ya no puedo lograr una vida de santidad y entonces ya me relajo nomás. Es tan difícil ya el tema de la santidad que ya me relajo nomás y el tipo ya se fue al otro extremo. O hay personas que dicen, esto es la santidad, yo tengo que lograr en mi vida. ¿Pero por qué quiere lograr? Porque él cree o ella cree que puede ganarse la aprobación de Dios. Mira a Dios cómo estoy viviendo. Mira mi conducta. Mira cómo estoy sobrellevando mi día a día. Definitivamente yo tengo que ser aprobado por vos. Yo estoy siendo santo. Necesito tu bendición. Me merezco tu bendición por la vida santa, justa, y recta que estoy llevando. Ese muchacho está así bien guardadito. Así nadie ora, que yo sepa. Nadie ora así, ¿verdad? Pero esas verdades están ahí. Es así. Y algunos están asintiendo. Entonces, estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y qué importante entonces, hermanos queridos, tenemos que tener una visión bíblica sobre lo que es la santidad en la vida del creyente. Es importante eso. Porque cuando vos conociste a Cristo, cuando vos le reconociste como tu Salvador, cuando vos le dijiste, Señor, ahora yo soy cristiano y me someto a tu autoridad, cuando vos dijiste eso, ¿sabes qué pasó en tu vida? Que empezaste en un proceso, entraste en un proceso. Y ese proceso se llama santificación. Ahora sos ese viejo hombre que debe deshacerse de sus ropas viejas y vestirse con las ropas nuevas. Eso dice Pablo. O también Pablo dice, dejen el viejo hombre y vístanse el nuevo hombre. Dice que está hablando de la santificación en la vida del creyente. Y dice un famoso predicador, Marty Lloyd-Jones, conocidísimo él. Él decía esto. Dice así. Si no deseas la santidad, no veo que tengas ningún derecho a pensar que eres cristiano. ¿Quién le le da otra vez? Si vos no deseas la santidad, si vos no deseas la santidad, te da igual, no te importa. No tenés ningún derecho a decir que sos cristiano. Punto final, dice él. Fuertísimo tal vez, ¿no? Entonces, ser cristiano y ser santos no son dos cosas diferentes. No es que vos puedas decir, yo quiero ser santo, pero no quiero ser cristiano. No, no tiene sentido. O yo quiero ser cristiano, pero no quiero ser santo. No, es como un avión con las dos alas. O sea, las dos alas necesitas. Son dos verdades que se complementan. Y yo quiero que veamos tres verdades sobre la santidad. Solamente son tres verdades prácticas, sencillas, para que puedan anotar el que quiera anotar. Y vamos a aprender mucho sobre este pasaje que vamos a estudiar. ¿Están bien de ánimo, de fuerza? ¿Bien, bien? ¿Provejo Sema? ¿Bien? Gloria a Dios. Pueden abrir, por favor, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, versículo 13 al 20. Versión NBI. Hay que leer. Para esta al menos. Versión NBI. Primera de Pedro 1, versículo 13 al 20. Tremendo este, hermanos queridos. Vamos a leer. ¿Están todos? Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, porque su esperanza completamente en la gracia, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes, ¿qué dice? Santos en todo lo que hagan. Como también es santo, ¿quién los llamó? Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin defecto. Amén, amén y amén. Entonces, palabra del Señor. Y ahí empieza ya el versículo 13. Y yo le dejo como tarea, lean los primeros, todos los versículos anteriores al 13, es decir, de 1 al 12. Del versículo 1 al 12, el apóstol Pedro está hablando sobre la salvación, sobre la esperanza eterna. Dice en una parte, por ejemplo, que por la misericordia de Dios nacimos de nuevo y el Señor con su fe, con su poder, nos va a guardar en la fe. Después dice Pedro en el versículo 6, por ejemplo, que ustedes están pasando diversas pruebas, pero ustedes van a ser purificados en esas pruebas. Y después le dice Pedro en el versículo 10, que esta salvación del cual yo les estoy hablando a ustedes, los profetas ya anunciaron esto, dice. O sea, Pedro está hablando acá de la salvación. Los profetas ya anunciaron sobre esta salvación y ellos querían saber cuándo es lo que se va a dar esta salvación a través de Cristo. Y después dice también más adelante que el Evangelio por medio del Espíritu Santo y dice que los ángeles incluso contemplan estas cosas. O sea, Pedro como que nos da la imagen que es tan glorioso la salvación que el Señor da a los creyentes por medio de Cristo, es tan glorioso que los profetas anunciaban eso y es tan glorioso que los ángeles están como expectantes, como espectadores. Esto es increíble. ¿Cómo es que se entiende que Cristo viene y salva a ese pueblo? Así están ellos, están expectantes. Y ahí empieza el versículo 13. ¿Qué dice? Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Esa palabra por eso es fundamental porque te está conectando con lo que estaba diciendo anteriormente el apóstol Pedro. O sea, todo lo que yo le estoy hablando es la esperanza eterna, la salvación y esto, aquello. Teniendo ya eso en mente, por eso, dice él, dispónganse para actuar con inteligencia. O la famosa versión Reina Valera y nadie entiende esa frase, ceñid los lomos es vuestro entendimiento. Solante el pastor fue antes de predicar con esas palabras. Él fue así muy de esos términos Reina Valera. ¿Verdad? Así dice tú Reina Valera, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pero la NBI que dice dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Y justamente ese término, esa frase ceñid los lomos de vuestro entendimiento dice que en el original significa o te expresa la idea como que te dice ahora pónganse manos a la obra. Esa es la idea. Ahora remánganse la camisa y pónganse manos a la obra. Esa es la idea que te está expresando. Y continúa de esta manera que Pedro le está instruyendo a los cristianos de ese tiempo cómo debían disponerse ellos. Ellos debían predisponerse a tener una vida que agrade a Dios. Y esa es la santidad justamente a predisponer una vida que agrada a Dios. Por eso dice claramente dispónganse dice por eso la primera verdad que yo quiero que veamos acuérdense que el mensaje se llama tres verdades sobre la santidad la primera gran verdad tenés que enfocarte en la santidad tenés que enfocarte en la santidad definitivamente porque ahí está diciendo dispónganse dispónganse actúen con inteligencia tengan dominio propio debes enfocarte en crecer en tu vida de santidad debes hacerlo y por ejemplo ahora que estamos con el tema de los Juegos Olímpicos es muy interesante ver a los atletas estos atletas que están compitiendo estos son gente verdaderamente disciplinada en la generalidad de los casos porque hay alguna otra noticia ahí que eso me va pero pero son mayormente son gente muy muy disciplinada se guardan en su alimentación ellos duermen a hora a tiempo ellos no te comen cualquier cosa así como nosotros comemos ellos se van y practican como deben de practicar y cada día ellos se esmeran en crecer en crecer y en mejorar sus logros y luego llega la competencia y ellos no se van por ir nomás ellos tienen bien claro tantos años ya me estoy preparando para lograr esa medalla de oro me estoy preparando porque eso allá es mi meta y no sé cada cuántos años son los Juegos Olímpicos cada cuatro cinco cada cuatro y entonces ellos se predisponen ahí ahí yo quiero lograr eso yo quiero ganar para mí y así mismo hermanos queridos es la vida del creyente en cuanto a su santidad tenés que estar enfocado yo quiero aspiro deseo busco anhelo veo la manera tomo decisiones para crecer hacia mi vida de santidad porque si vos no te enfocas si en tu mente si en tu corazón no está presente que vos debes vivir en santidad luego si eso no es tu meta tu enfoque ¿cómo vas a crecer entonces? ¿no vas a crecer? entonces así como el atleta el creyente debe tomar decisiones sabias el creyente vos y yo tenemos que tomar decisiones sabias debemos predisponernos a tener un estilo de vida que agrade al Señor esa frase estilo de vida no me suele gustar pero yo creo que se entiende bien así para usarlo para este momento ¿qué tenemos que hacer? predisponernos a tener un estilo de vida que agrade al Señor porque ahí justamente dice por eso dispónganse a actuar con inteligencia y dominio propio y voy a darle dos ejemplos entonces ya que estamos hablando de enfocarnos en la santidad por ejemplo hay personas que son creyentes y verdaderos creyentes y que sinceramente también preguntan che este tema de irse al boliche pero como es la cuestión ¿está vio o no está permitido eso? ¿verdad? ¿algunos se preguntan eso todavía? ¿o no? ¿eh? ¿no? que que ni bien en mi época entonces era así che yo me quiero al boliche me quiero a la discoteca bueno discoteca no se dice más pero boliche vamos a decirlo ¿está pio mal eso? ¿dónde la Biblia me condena? ¿acaso pio eso es pecado luego? así te pregunta la gente pero sinceramente te preguntan y yo voy a darle voy a hacerle unas preguntas a ustedes para que ustedes respondan con sinceridad de corazón para que yo no venga acá a imponer y decir no, no, no le hago una más pregunta y ustedes respondan por ejemplo si vos estás dudando si un boliche una discoteca te ayuda o no te ayuda en la santidad si es pecado o no es pecado te hago esta pregunta la música que escuchas te enfoca a vivir en santidad ¿eh? ¿te enfoca? las conversaciones que tenés en un boliche te enfoca a vivir en una mayor santidad en tu vida o de qué es lo que se habla en los boliches ¿verdad? que yo sepa no son conversaciones tan profundas ¿verdad? che hermano ¿qué tal te va el estudio levítico? la otra me ministro no normalmente no es así por ejemplo otra pregunta las ropas que se usan las vestimentas los bailes que se hacen y vos ves ¿te enfocan a vivir en santidad o para crecer hacia la santidad? ¿te enfocan hacia eso? otra pregunta ¿hay personas que te impulsan en ese boliche en ese lugar que te impulsan te alientan te hace voy a decir cómo le quiero imitar a él te impulsa ese deseo así yo también como él quiero y como ella quiero crecer en una vida de santidad ¿te impulsa a alguien en ese lugar? hasta ahora todito me dijeron que no entonces que cada uno ya tenga su respuesta ustedes ya saben otro ejemplo este más clásico estoy viendo una serie y hay mucho contenido sexual ¿y qué hacemos con eso? ¿verdad? eso son preguntas válidas muy válidas porque vamos a partir de esa base no está mal ver películas series cuestiones como esa ¿verdad? nadie acá es sectario así que está mal ¿verdad? espero que no nadie cree eso pero ¿qué pasa si estamos viendo una serie donde hay mucho contenido sexual? alguno podría decir pero espera eso es arte eso es arte ¿por qué vos tenés que condenar el arte? y bueno ¿cómo abordamos eso si queremos enfocarnos en una vida de santidad? buena pregunta o por ejemplo hay veces que uno ve una serie y a mí me encanta ver la serie aclaro eso me encanta ver la serie con mi esposa y hay veces que hay series que tiene como trama o idea principal que hay infidelidad de por medio de eso se trata o sea fulano se mete con una mujer fulana la esposa de otro varón y toda la serie más o menos como que se centra en ese hecho en esa en esa trama como ya dije y ahí hay que tener cuidado ya hay que tener cuidado primero que nada cuando ya hay contenido sexual y es algo algo que ya de hecho forma parte de la esencia de esa serie y vos seguías sintiendo en ver eso cuidado hermano eso no te enfoca en la santidad y te diría que es pecado también y hay veces que pasa para serle extremadamente sincero uno está viendo y pasa de repente sale algo te pasó y a eso también seguramente a mí también ya me pasó con mi esposa viendo y salió algo pausa terminó acá ya no vemos eso porque increíblemente hay veces no te avisan ya en el subtítulo de ese contenido a veces no te avisan lastimosamente pero yo también quiero que hilemos más fondo aún en esto hay veces supongamos que nos sale contenido sexual en la serie supongamos que no sale nada de eso pero justamente como le dije pero toda la trama toda la idea gira siempre en torno a la infidelidad aquí allá yo le hablo acá allá allá y créeme hermanos queridos que no podemos ser insensibles hacia eso ¿por qué no podemos ser insensibles? porque nosotros no podemos estar tragándonos ese tipo de pecado como si fuese normal no podemos estar tragándonos ese tipo de pecado como si fuese normal y yo diría que tengamos cuidado que guardemos nuestra mente y nuestros corazones porque yo estoy seguro que el enemigo que es Satanás puede usar eso agarrar esa semilla y pum meterte en la mente y en el corazón créeme creeme que hacía esto y vos ya vas a empezar a decir vos estabas viendo la mala serie con tu pareja incluso estabas viendo la serie y después ya empezaba a razonar mira un poco le salió bien no parece tan serio había sido esta cuestión ya puede empezar tu mente puede empezar a divagar hermanos queridos así el pecado que te engaña dice Hebreos no tome de menos eso por eso hermanos queridos tengan cuidado también con lo que están viendo porque como les dije una semilla que se planta en tu corazón puede terminar en adulterio puede terminar en divorcio luego ese es para hablar más de series y matrimonios es muy muy importante y con eso yo no te estoy diciendo que si vos sos cristiano solamente tenés que verte chosen solamente tenés que ver la pasión de Cristo y no importa si hace 40 años se estrenó igual tenés que seguir viendo eso nomás no yo no te estoy diciendo eso pero claro que tenemos que ver cosas que nos entretengan cosas que nos gusten pero hay que usar filtros hermanos queridos esos filtros ¿cuál puede ser un gran filtro? ver que lo que estamos viendo ver que lo que estamos consumiendo no se opongan a los principios de la palabra de Dios y yo también sé que lo que estoy diciendo otra vez es extremadamente general y no tan así certero pero les quiero dejarme eso a grandes rasgos ese principio que bien podríamos hablar en otro momento pero cuidado hermanos queridos con lo que consumen lo que entra a través de sus ojos a través de sus oídos porque eso va a entrar y se va a anidar en el corazón de ustedes créanme yo siempre me acuerdo de una historia que cuenta nuestro querido pastor Emilio de una mujer él dice que tenía problemas matrimoniales y un día se va con una amiga suya y le dice su amiga ¿sabes cuál es tu problema? que nunca estuviste con otro hombre le dice nunca estuviste con otro hombre por eso vos no sabes que es lo que vos querés más o menos o sea eso es una reprimida infeliz y dice que el pastor Emilio cuenta dice que esa frase más paz dice que entró a su corazón de esta mujer de tal manera que ya hasta buscó ya estar con otra persona y luego gracias a Dios se arrepiente se da cuenta de eso y a lo que voy nomás es que si nuestra mente nuestros corazones no están siendo resguardados con la ayuda y el poder del Espíritu Santo vamos a perder el enfoque de crecer en una vida de santidad amén hermanos queridos el versículo 14 vemos lo siguiente vamos a seguir el versículo 14 estamos en 1 Pedro 1 tremendo este pasaje es glorioso dice así el 14 como hijos obedientes nos amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia entonces cuando te enfocas en ser santo tenés bien presente estos hermanos queridos que no te podés amoldar a los deseos que antes tenías y te explico enseguida qué significa eso significa moldear tu vida de acuerdo a ciertos patrones a cierta conducta que antes te dominaban el apóstol Pedro dice claramente ya no se conforme a vivir como antes ustedes vivían no se conforme más a vivir de esa manera y Pedro Pedro le estaba hablando a cristianos que estaban en persecución eso es lo interesante del contexto de 1 Pedro de cristianos que estaban en persecución y yo calculo esto una conjetura mía también probablemente había cristianos que antes estaban pensando pero esto es ser cristiano esto es tener una vida santa esto miran algo que me trae me trae bendición beneficio acá yo la estoy remando la estoy luchando me quieren matar ya murió a mi hijo y acá estoy yo ya quiero dejar nomás ya esta vida quiero volver a como yo vivía antes nomás ya y ahí yo pienso que el apóstol Pedro guiado por el Espíritu Santo nuevamente pone ahí esa palabra ya no se amolden ustedes ya no vivan ya como antes vivían antes de ser cristianos antes de ser creyentes ya no vivan de esa manera y ahí dice claramente Pedro ya no vivan así como antes cuando ustedes eran ignorantes así dice claramente el versículo 14 vamos a leer otra vez a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia o sea se está refiriendo a una vida antes de conocer al Señor Jesucristo y así también qué palabra tremenda eso es para nosotros porque antes de ser cristianos por ejemplo vos eras una persona orgullosa altiva soberbia pero no lo veías como pecado no lo veías como algo malo no lo veías como que Dios te pido perdón por esto sino que vos que decías te escudaba en la frase pero así es mi personalidad soy una persona temperamental me hago respetar nomás eso nomás soy no es que soy orgulloso altivo no, no soy eso soy nomás así 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 me criaron a mí y no lo veías como pecado necesariamente o si antes por ejemplo antes de ser cristiano vos querías mentir por ejemplo mentías pero de aquí allá de manera profesional que ya nadie no se daba cuenta ni voy no te daba cuenta cuando estabas hablando de verdad cuando estabas diciendo mentiras tan profesional y eso no lo veías también como un pecado como yo estoy pecando al mentir verdad que antes de ser cristiano probablemente no lo pensabas de esa manera o quizás antes de ser cristiano vos le veías a una chica por ahí bueno vení nomás allá nos vamos junto a la cama y punto final ya no hay mucha vuelta que dar y eso son las cosas que uno practicaba antes de ser cristiano esos eran sus deseos uno se amoldaba a esos deseos ese era mi deseo y eso hacía ¿verdad? así era esto vos querías hacer y ahí nomás ya le metían no había mucha resistencia y ahí o por ejemplo vos era una persona envidiosa yo siempre hablo de eso no sé por qué pero te carcomía la envidia así no podías ver que a otro le vayas bien le odiabas en lo más profundo de tu corazón nada más pero tampoco lo veías como pecado pero después te convertís sos creyente conoces la palabra el Espíritu Santo habita en vos y vos decís mira un poco soy envidioso había sido mira un poco había sido esto está mal y ahí el Señor te empieza ya a iluminar te empieza a dar entendimiento entonces ese tipo de cosas hacíamos hermanos pero nosotros conocimos al Señor Jesucristo nosotros nos íbamos en un camino viviendo como se nos daba la gana pero en ese en ese transitar en ese camino nos encontramos con el Señor Jesucristo y ahora nuestra manera de vivir nuestra manera de actuar de pensar nuestras actitudes todos son cambiados por Él y le decimos al Señor Jesús ahora yo voy a vivir como vos me pedís como vos querés que yo viva que tremendo y ahí empezaba un nuevo camino y ya no haciendo lo que vos querés simplemente sino que ahora te sometes a la autoridad de Cristo y vivís como Él te manda en la palabra que glorioso eso y por eso dice nuevamente yo les digo hermanos queridos de todo corazón ya no se amoldan los malos deseos que tenían antes que tenemos que hacer entonces si no nos amoldamos que tenemos que hacer luchar en contra de esos deseos y luchar con la obra y el poder del Espíritu Santo para crecer en una vida de santidad y ahí está el famoso versículo romanos 12 2 que tanto yo suelo hablar y citar cambien su manera de pensar cambien su mente transformen su entendimiento por eso hermano hermana si vos sos cristiano lo primero que tenés que saber es lo siguiente el Espíritu Santo está en vos y Él te va a dar el deseo y el poder para crecer en una vida de santidad primer lugar el Espíritu Santo te da el deseo y el poder para crecer en una vida de santidad segundo lugar si sos cristiano tenés la palabra de Dios que te enseña cómo debes vivir para ser santo y gloria a Dios por eso imagínese si no tuviésemos la Biblia cómo íbamos a vivir cuál iría a ser la forma correcta de vivir pero ahora tenemos la Biblia por eso si vos decís me interesa es el tema de la santidad yo quiero crecer y cómo yo puedo saber entonces cómo debo vivir acá está estudiar la palabra con la ayuda de la iluminación del Espíritu Santo ahí vas a entender cómo moldear tu vida ahora al señorío y a los pies del Señor Jesucristo antes vos era tu Dios ¿se acuerdan que le dije? hacía lo que se te daba la gana pero ahora vos decís Señor estos son mis deseos estas son mis luchas y me someto a vos y Espíritu Santo ayúdame ayúdame tercer lugar sonó fuerte ¿no? no sé qué le pasa ahí no le dije bueno igual ya si el Espíritu Santo está en vos te da el poder si sos cristiano tenés la palabra de Dios y en tercer lugar que siendo vos creyente acá estas son buenas noticias el Señor nos dio una iglesia nos dio una comunidad de fe nos dio un grupo de hermanos que nos va nos va a ayudar a crecer en esta santidad y gloria a Dios por eso porque ¿qué quiere decir eso? que no estamos solos esto no se trata de una lucha campal entre el mundo y vos y vos y Satanás y vos así a solas nomás no sino que el Señor nos dio un grupo de hermanos que es la iglesia de Cristo la iglesia local en este caso y ahí ese grupo de hermanos ¿qué hace? nos ayuda para crecer en esa santidad y estos son tres fundamentos primordiales hermanos queridos primordiales estos fundamentos para edificar una vida santa y en el versículo 15 dice lo siguiente les leo se me cierra mi biblia acá de rato voy a abrir otra vez 1 Pedro 1 15 dice lo siguiente más bien sean ustedes santos santos en todo lo que hagan como también es santo quien los llamó para mí eso es muy llamativo que dice que tenemos que ser santos dice eso ya sabemos ya aprendimos ya pero acá parece como que el apóstol Pedro dice acá voy a explicar mejor este punto usted tiene que ser santos pero tienen que ser santos en todo lo que hagan que tremendo eso es porque la santidad no es algo que vivimos dentro de la iglesia nada más la santidad no es algo que vivimos dentro de nuestro grupo hogareño en la escuela bíblica en un estilo de vida que tenemos los domingos los sábados nada más y después empieza el lunes y soy otra persona otra vez pensando como una persona que no tiene una mentalidad bíblica teniendo actitudes de una persona que no tiene una mentalidad bíblica hay como se fragmenta la persona sábado y domingo es así pero luna viernes es otra persona pero acuérdense lo dice Pedro usted tiene que ser santos pero en todo lo que hagan en todo tiempo en todo lugar entonces lo que vemos lo que yo veo lo que yo escucho lo que yo siento lo que hablamos cómo nos comportamos todo debe ser de una manera santa qué increíble eso es o hay veces por ejemplo que hay personas que son así en la iglesia es manso es servicial es amable pero en el trabajo él es el jefe por ende él es duro e inflexible acá nadie me va a joder acá se va a hacer lo que yo digo y punto final así es una luna y ahí nuevamente hay una se disocia su vida acá soy así pero allá soy de otra manera y acuérdense hermanos queridos la palabra nos enseña a ser manso amables y todo eso eso se aplica también en tu trabajo y también si sos jefe y también hasta en eso se aplica claro yo no te digo con eso que vos tenés que ser ingenuo eso ya eso es algo del mundo ya el mundo pues así te interpreta ser manso es sinónimo ser bobo así te interpreta el mundo pero así nosotros no interpretamos lo cristiano sino que ser manso es una virtud que debemos desarrollar y tiene ser en todo tiempo y en todo lugar nuevamente digo y debemos entonces hermanos queridos identificar yo quiero que vos pienses reflexionar un poco en esta área tengo victorias en esta área estoy creciendo en esta área estoy siendo estoy viendo fortalezas pero en esta área de mi carácter ahí todavía soy débil entonces ahí enfócate en esa área yo te pido Espíritu Santo que me ayudes para vencer y crecer en la santidad tenés que enfocarte hermano querido porque tenés que enfocarte a vivir en la santidad y eso que implica identificar esas áreas débiles de tu vida es importante eso por eso reflexionar pensar esto que el Espíritu Santo te ayude te guíe que vos sepas claramente cuáles son esas áreas yo por ejemplo sé claramente cuáles son esas áreas de mi vida y estoy orando por eso y luego está el versículo la segunda parte del versículo 15 vamos a continuar segunda parte del versículo 15 si pueden leer conmigo por favor dice lo siguiente como también es santo quien los llamó dice que dice ahí como también es santo quien los llamó que gloriosa palabra sean santos en todo lo que hagan sean santos en todo lo que hagan y ahí le da el motivo Pedro como también es santo el que los llamó y esa es la segunda gran verdad sobre la santidad ¿cuál es esa? que debemos comprender que nuestro Dios es santo la primera verdad es la que tenemos que enfocarnos en la santidad la segunda verdad comprender que nuestro Dios es santo y eso es lo que está diciendo Pedro que dice ahí claramente que él es santo y luego que dice en el versículo 16 sean santos porque está escrito sean santos porque yo soy santo así dice el Señor y esas son ya verdades que se encuentran en el antiguo testamento en Levítico por ejemplo se menciona más de una vez donde el Señor dice sean santos pero porque yo soy santo ¿y qué es ser santo? normalmente se interpreta que ser santo significa ser apartado para vivir para Dios eso es ser santo Dios dice a este yo le agarro le tomo le aparto y él ahora o ella ahora va a vivir para mí eso es ser santo y esas palabras que está diciendo Pedro como les dije sus oyentes conocía muy bien porque esto ya estaba ya fundamentado en el antiguo testamento sean santos porque yo soy santo y ahora podemos ver que vos no tenés que ser santo porque tenés que guardar tu testimonio no es que te dice sean santos porque si no se viene una disciplina sean santos porque o si no no van a poder servir como músicos y como mujeres entonces tenés que guardar un cierto estándar sean santos por ese motivo eso no le está diciendo Pedro tampoco le dice Pedro sean santos porque así van a experimentar una paz en sus vidas sean santos porque así van a ser bendecidos por el Señor tampoco le dice eso sino que sean santos pero porque Dios es santo y vos tenés que ser santo ¿sabes por qué tenés que ser santo? porque tenés una relación con un Dios santo si vos me preguntáis ¿por qué es lo que yo tengo que vivir en santidad? ¿por qué es lo que tengo que ser santo? porque la relación que tenés con este Dios este Dios es santo y ¿saben qué? no es que solamente es santo sino que es perfectamente santo 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 así lo dijo Isaías y ¿qué necesario hermanos tener una visión elevada de la santidad la santidad en la vida del creyente? porque muchas veces los creyentes podemos ver la santidad como algo inalcanzable que no eso la santidad está solamente reservada para gente que sirve para gente que enseña que predica que canta para ellos ese nivel de santidad yo estoy ahí afuera batallando en la calle no me pidas demasiado a mí dejale a esos que son funcionarios de la iglesia a esos que se dedican a estudiar la palabra a estudiar teología dejale a ellos esa vida santa pero yo estoy allá en la calle no me vengan a pedir una vida demasiada de santidad no la santidad hermanos queridos es para todos los creyentes tuviste un encuentro con Cristo Dios te llama a la santidad porque ese Dios que te llamó es santo y tampoco podemos ver que la santidad es un nivel espiritual que solamente algunos pueden alcanzar lo que pasa que ese allá es allá siempre lo fue muy especial siempre fue muy ungido desde chico lo famosa la tía desde chico lo ya perfilaba que iba a ser un pastor siempre lo le gustó esas cosas de la Biblia entonces para él ese estilo de vida es santidad no el estilo de vida de santidad es para todos los creyentes y punto final porque fuiste apartado por Dios mismo Dios mismo te apartó para que tengas una vida que le agrade a él eso es tremendo hermanos queridos y vamos a ver el versículo 17 otra vez se me cerró mi Biblia increíblemente versículo 17 dice así ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo vivan que con un temor reverente yo pienso cuando Pedro está diciendo eso él tiene la intención de infundir un temor reverente hacia la gente usted tiene que tener temor de Dios no un temor de miedo sino un temor santo de querer tener una vida que le dé gloria honor que le honre para que tenga una vida reverente hacia él y también es un recordatorio saber que este Dios que nos salva es el mismo Dios que nos juzga este Dios que nos salva es el mismo Dios que nos va a juzgar cada a cada uno de nosotros y bíblicamente nosotros creemos que es lo más correcto y creemos como iglesia más que vencedor obviamente que Dios ya no nos va a juzgar para condenarnos a los creyentes Dios ya no te va a juzgar si sos creyente Dios no te va a juzgar para saber si te va al cielo o te va al infierno no sino que Él te juzga para recompensarte según las obras que hayas hecho es algo que la palabra nos enseña claramente y pero yo quiero que noten esto que esta imagen del Dios Santo como juez nos recuerda de manera poderosa que debemos vivir como Él nos manda en su palabra a usted no tiene ese sentir no te va a sentir así así que vos hablar de la santidad de Dios pasan algunas cosas o te sentí incómodo o te sentí condenado sentí como que algo demasiado inalcanzable te sentí que esperan porque acá no hay caso yo no califico para esto de diferentes formas te puedes sentir y acá justamente estamos viendo que ahí Pedro nos recuerda acuérdense sean reverentes en su manera de vivir ustedes son peregrinos dicen son peregrinos pero vamos a ver primero esta frase que ese Dios ese Padre que hace juzga con imparcialidad todas las obras de cada uno juzga que con imparcialidad las obras de cada uno y eso sí que son malas noticias extremadamente malas noticias ¿por qué? porque Dios no es como los jueces de este mundo ustedes saben bien que si hay un juicio y hay un culpable verdadero a ese juez se le puede sobornar se le puede pasar ahí un cierto dinero bajo la mesa se le puede inducir al juez para que logre fallar a favor del otro y ese juez puede ser totalmente parcial en su decisión puede ser manipulado por las personas entonces juzga con parcialidad total no es honesto ese juez pero resulta ser que con Dios no es así a Dios no le podemos sobornar a Dios no le podemos decir pero mira Dios cierto es que fallé no te voy a mentir pero mira también todas las buenas obras que hice ¿no te acordás a Dios cuando tenía 12 años como le di de comer a ese hambriento en la calle no le vas a lograr ganar a Dios no vas a lograr sobornarle a Dios de ninguna manera y esas son malas noticias que este juez que es Dios te va a juzgar y me va a juzgar con rectitud porque Él es un Dios santo y Él es un Dios justo y ahí yo te pregunto analiza como vos estás viviendo ¿cuánto de lo que hiciste esta semana por ejemplo pensás que puedes recibir una recompensa de parte de Dios cuánto es lo que hiciste este lunes a viernes cuánto decís esto podría recibir una recompensa de parte de Dios y yo le doy gloria a Él o por ejemplo pueden haber acá personas que me digan pero eso es la santidad a mí ni me importa yo quiero vivir como se me cante no me importa lo que vos me digas yo quiero dar rienda suelta a mi corazón quiero ser un inmoral quiero vivir como yo quiero quiero vivir como si fuese que no existe Dios yo quiero decirte que si vos pensás así vas a presentarte en el juicio delante de este juez santo y este juez santo te va a condenar eternamente te va a condenar no vas a zafar de eso este juez santo te va a condenar eternamente porque Él juzga con imparcialidad tus obras y porque no pusiste tu fe en Cristo pero que buenas noticias hay también que este juez que te puede condenar este mismo juez que hace Él Él trató a su hijo como culpable a Jesucristo le trató como un culpable para que vos ya no seas condenado por tus obras para que vos ya no seas condenado por tus pecados y le condenó al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario eso hizo este juez y es como el que el Señor dice yo juez yo ya pagué ya el precio de la libertad de ustedes y ahora vos que decís yo de verdad realmente no conozco a Cristo quiero decirte que vos estás en la cárcel estás en la cárcel ahora mismo pero si vos pones tu fe en Cristo vas a ser libre de esa cárcel y vas a disfrutar de esa libertad que solamente puede haber en el Señor Jesucristo por eso yo te digo vos no confía en tus buenas obras no confía en los buenitos que sos en la buenita que sos sino que decir a Cristo yo dependo de vos enteramente dependo de vos les dije que hablar de la santidad es fuerte este tema no es fácil y debemos vivir con temor reverente eso no quiere decir que tenés que tener miedo ah que Dios ah que ya que se viene el castigo viene el juicio no esa no es la enseñanza del apóstol Pedro pero si que tenemos que tener una actitud de querer agradarle a Dios vos tenés que predisponerte a eso yo quiero agradarte verdaderamente Señor de todo corazón yo te digo quiero tener una vida que te sea agradable así como eso a mi siempre me llama la atención cuando Dios habla de Job y testifica no hay otro varón como él eso es tremendo hermanos queridos imagínense si el Señor pudiese decir eso de nosotros que tremendo sería eso y y ahí vemos que Pedro usa una frase muy peculiar que dice que ustedes ustedes son peregrinos o sea ustedes son peregrinos en este mundo o sea ustedes están de paso en este mundo en esta vida y acuérdense que esta gente estaban en persecución esta gente la estaba pasando muy mal y por eso yo pienso que Pedro cuando les habla es como un bálsamo para sus vidas yo sé que ustedes están sufriendo yo sé que a ustedes le está yendo mal yo sé que su fe está siendo probada por el fuego pero yo también les quiero decir ustedes son peregrinos en este mundo se viene algo mejor se viene algo eterno glorioso que no se compara con lo que ustedes están viviendo y esto para ustedes mucho sufrimiento créanme que la gloria va a ser mayor allá arriba entonces sean peregrinos en este mundo sigan avanzando hermanos queridos yo pienso que el deseo la actitud de Pedro cuando estaba hablando sobre esto y cuando comprendemos que Dios es santo y vemos nosotros que es difícil tener una vida santa vemos que es difícil tener una vida completamente santa porque estamos en una sociedad corrompida y porque nuestros corazones también están corrompidos tenemos que aprender otra vez esta verdad que así como estamos luchando para vivir en la santidad recordate de esto también ciertamente tu santidad no va a ser perfecta no va a ser completa pero si tienes que seguir luchando y avanzando y al mismo tiempo recordarte soy peregrino en este mundo algún día esta lucha va a terminar eso por ejemplo para las personas que están luchando contra la pornografía caen se levantan pasan buen tiempo después caen otra vez después se levantan que palabras consoladoras son estas que va a llegar un momento donde van a acabar las luchas y es cuando estemos con Cristo eternamente tienes que recordarte sos peregrino nada más estás de paso en este mundo y vamos a tener un encuentro con Dios cara a cara y aclaro ser peregrino en este mundo no significa ahora debemos apartarnos de la gente voy a apartarme mi familia mi amigo la sociedad yo tengo que ser como una especie en un monasterio tengo que vivir y bueno yo tengo que estar reprimido no no se trata de eso al contrario sos peregrino en este mundo pero anda a estudiar anda a viajar anda a casarte tenés hijos comer lo que querés hacer lo que querés de una manera santa hace todo eso pero tenés bien presente en tu mente y en tu corazón soy peregrino en este mundo y tengo que tener una vida reverente hacia el Dios santo y juez que me está observando y quiero que veamos la tercera gran verdad sobre la santidad vamos a ver la tercera gran verdad sobre la santidad dijimos primero enfocarnos en la santidad la primera verdad la segunda verdad es comprender que nuestro Dios es santo y ahora vamos a ver el versículo otra vez voy a abrir versículo 18 esto es glorioso como bien saben ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto ya entonces vemos la tercera verdad sobre la santidad que Cristo nos rescató para vivir en santidad con ese propósito nos rescató el Señor Jesucristo para vivir en santidad por eso que tremendo ver eso que en el versículo 18 19 Pedro le decía ustedes tenían vida pagana ustedes heredaron una manera vana de vivir de sus antepasados se dice que el Pedro fue escrito para judíos cristianos pero también había muchos gentiles con ellos y ahí Pedro les dice ustedes tenían una vida totalmente desordenada desastrosa nada que ver con el cristianismo pero ahora yo les hago recordar ustedes fueron comprados fueron rescatados de esa manera de vivir y después le explica con qué fueron comprados y así también nosotros hermanos queridos nosotros no podemos decir bueno lo que pasa que así soy yo así me educaron mis padres así es mi carácter así es mi personalidad esta es mi debilidad yo ya no puedo hacer nada no, no entre en esa actitud no porque acordate de esto vos fuiste rescatado por la sangre de Cristo fuiste rescatado por su sangre y Pedro explica bien esa idea cuando habla cuál es el precio de ese rescate por eso él dice tan claramente que le dice Pedro ustedes fueron rescatados de esa manera de esa vida absurda que tenían pero yo quiero que ustedes vean dice Pedro el precio de su rescate no se pagó nada más con oro no se pagó con plata el precio de su sangre que dice sino con la preciosa sangre de Cristo imagínense como el apóstol Pedro califica o o habla sobre la sangre de Cristo preciosa sangre de Cristo dice o sea Pedro sentía lo más profundo de su corazón alguien que estuvo caminando con el Señor Jesús acá en la tierra y y ahí ahí podemos ver que somos rescatados por el Señor Jesucristo que verdad tremenda la palabra nos enseña que fuimos rescatados del reino de la oscuridad dice la palabra en Efesios que estábamos muertos dice nuestros pecados haciendo la voluntad del diablo parafraseando un poco haciendo nuestros deseos como queríamos dice Colosense 1.13 1.13 que estamos en el reino de la oscuridad dice pero fuimos rescatados de esa manera de vivir entonces Jesús nos libró ¿de qué? del reino de Satanás ¿qué más hizo Jesús? nos rescató de nuestros corazones duros éramos personas duras de corazón teníamos corazones de piedra no nos interesaba la palabra no entendíamos la palabra no buscábamos las cosas espirituales esto de venir y congregarte eso no está ni en la más mínima de tus posibilidades antes ¿verdad? y de eso el Señor Jesucristo te rescató nuevamente Jesús también nos rescató de tener una vida pecaminosa de vivir solamente para los placeres de este mundo de vivir como se me da la gana Jesús nos rescató de tener un estilo de vida que nos lleve a una condenación de eso Jesús nos rescató y Él pagó el precio de ese rescate eso es lo más glorioso de todo no es que Dios dijo voy a enviar a uno de mis ángeles ya que tengo millares y millares de ángeles le voy a llevar le voy a mandar a Él no ¿qué hizo el Señor? a mi Hijo le voy a enviar y con esa preciosa sangre yo a esa gente que no me está buscando a esa persona que no me quiere a esa persona que vive como si fuese su enemigo a esa persona que no tiene en cuenta las cosas espirituales por esas personas mi Hijo va a derramar su sangre preciosa y a Él le voy a rescatar y a ella le voy a rescatar para que viva para mí que tremendo somos rescatados por Cristo y yo pienso que cuando Pedro está diciendo eso es como que él tiene la intención de decirle a su gente gente ¿ustedes están entendiendo lo que yo le estoy diciendo? así es como que Pedro le está diciendo admiren esto mediten esta verdad tan gloriosa le están diciendo gente Cristo derramó su sangre preciosa por ustedes entonces tengan una vida digna y a la altura del precio que se pagó por sus vidas tremendo eso porque muchas veces cuando hablamos de santidad pensamos la santidad es cumplir reglas es obediencia nada más es apartarse de la sociedad es esto es aquello pero primeramente cuando pensás en santidad te tiene que venir esta verdad a tu mente Cristo me rescató con su sangre para que ahora yo viva en santidad saca un poco tu mirada de solamente lo que vos haces y pone un poco tu mirada en Cristo y su sangre él con su sangre me llamó a una vida santa y eso nuevamente te infunde un temor reverente así yo quiero ahora sí yo quiero vivir así para el Señor y hermanos estas palabras son duras por eso tenemos que cuidarnos de esas falsas ideas que existen muchas veces por ahí se dice no, no hay que predicar tan duro no, no hay que ser tan impositivo no hay que ser tan imponente en el mensaje vos tenés que saber llegar no yo estoy hablando solamente lo que la Biblia enseña y punto final y es durísimo esto y te entiendo perfectamente también pero así también yo me siento como vos y Cristo fue el cordero sin mancha hermanos queridos Cristo el Dios Hijo Él fue el tratado como el culpable dice la palabra y eso es demasiado paradójico y que no podemos ni siquiera entender con nuestra mente ¿cómo se entiende que aquel que es santo es decir Jesucristo ¿cómo se entiende que el que es santo es tratado como culpable? Cordero sin mancha cordero sin efecto alguno pero ese cordero fue tratado como culpable esos son verdades que en la eternidad seguramente un poquito más vamos a ir entendiendo pero estas verdades te tienen que maravillar hermanos queridos esto es así y por eso yo también quiero decirte ya terminando que si vos te sentís una persona que no viva a la altura como la palabra Dios nos manda yo no quiero que vos pienses me siento condenado ya no hay caso conmigo ya yo luego ya no valoro lo que hizo Cristo por mí yo no quiero que pienses de esa manera necesariamente sino que que pienses de esta manera que si te arrepentís hay perdón para tus pecados que pienses de esta manera que ese Cristo que te rescató con su sangre esa misma sangre te puede limpiar y limpiar y limpiar y limpiar hay oportunidades créeme que esa sangre te va a limpiar de tus pecados por eso yo no quiero que se sientan condenados sino esperanzados de saber que hay perdón para el que necesita perdón si alguien dice yo necesito ser perdonado hay perdón para su vida gloria a Dios por eso si pueden pasar Paulo querido vamos a cantar algo antes de terminar entonces yo quiero que veamos de esas dos maneras que Cristo nos rescató con su sangre nos llama a tener una vida acorde a ese rescate de su sangre pero también podemos ser perdonados y limpiados porque Él nos rescató son dos verdades que tenemos que contemplar entonces hermanos queridos como era vamos a hacer un resumen tres verdades de la santidad enfocarnos en la santidad comprender que tenemos un Dios santo y Cristo nos compró para vivir en santidad y yo quiero decirte algo si vos sos una persona que reconoce su debilidad sos una persona que dice yo me doy cuenta que verdaderamente tengo áreas de mi vida que no puedo superar que me cuesta tengo las ganas tengo el deseo a veces pienso que si el Señor me va a ayudar pero luego nuevamente caigo yo te quiero dar buenas noticias también acercate a un hermano a una hermana en la congregación que vos conozcas que sea maduro en la fe y decirle fulano fulana vos sabes que quiero que ores por mí la carga que tengo es muy pesado me siento condenado me cuesta esto pero yo quiero contarte quiero que ores por mí incluso no te digo contar todo pero al menos que le diga orana por mí por favor orana por mí créeme hermano eso es liberador eso es cumplir con la palabra de Dios Galatas 6 que ya está tanto hablamos sobrellevar las cargas los unos a los otros y tenemos que aprender a sobrellevar nuestras cargas por eso yo te pido que que tengas en tu mente a una persona acá de la iglesia sería lo ideal si se puede al menos que te ayude a sobrellevar esta carga del pecado que te ayude pero así mismo acordate que en Cristo hay perdón que en Él hay libertad y sabes que por sobre todas las cosas que no son tus obras las que te van a salvar ante este Dios Santo no se trata ni siquiera mira Señor tan tan santo soy que ya logré ya la salvación no no todo se trata de que pusiste tu fe en el Señor Jesucristo como dice un predicador la santidad no es la raíz de tu salvación es un fruto nada más o sea ser santo no te hace salvo pero el hecho que hayas conocido a Cristo haber experimentado la salvación ahora sos una persona santa que va a seguir creciendo en esa santidad entonces yo quiero que meditemos en estas verdades que vamos a tener un tiempo vamos a cantar al Señor que sea un momento donde puedas pedir perdón si es necesario al Señor y que renueves tu compromiso con Él y que le diga al Espíritu Santo que te ayuda vamos a pararnos hermanos queridos vamos a tener ese pequeño tiempito quiero que oren por favor que esta palabra te den ánimo te den esperanza te den ánimo te den ánimo Gracias por ver el video